...con la expresidenta Cristina Fernández por el tema primero del decreto donde se aumentó el 48%, si no me equivoco, a los cargos altos de la administración pública, eso quedó derogado, y después se tocó el tema jubilación. A ver, si me permitís, Antonio, voy a narrar toda la historia. Nosotros, en el mes de enero, nosotros dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de lo que vendría a ser el personal jerárquico, de los cargos políticos, es decir, eso fue una orden que se dio en enero, de hecho, cuando se dio el primer aumento, el del 16%, a los cargos políticos, no se le dio ese aumento, ese es el primer dato. Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios, y qué es lo que pasa, ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina, que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que, digamos, las personas que están debajo de ellos en la estructura, y eso disparó el aumento. O sea, con el segundo aumento quedaban por debajo y ahí dispara el aumento de la administración. Exactamente, y ahí es donde se disparan los aumentos. Frente a esa situación, nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado, yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despide? En este momento lo están notificando. ¿A Ayacín? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error, este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Y en cuanto al intercambio, digamos, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, es muy interesante, porque como cuando la discusión avanza, es interesante porque ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de un montón de cosas. Pero, si, dijo, en realidad reconoce que lo firmó, ¿eh? Pero a lo que va, a lo que voy es, ¿en qué derivo la discusión? Ella está muy preocupada por los jubilados. Bueno, entonces yo le dije que ella resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos, y que, ya que está tan comprometida con los jubilados, ¿no? Digo, vaya por la mínima. Y la realidad es que lo que ella me contestó, lejos de darme una respuesta contundente al respecto, hizo psicología barata. Se llama, técnicamente se llama falacia la pista falsa. O sea, digamos, yo le planteé un tema, y ella contestó cualquier cosa haciendo psicología berreta, o sea, más que nada proyectando, ¿no? Digamos, pidiendo que esté tranquilo. Yo estoy tranquilo. La que tiene que estar nerviosa es ella, que tiene una jubilación de privilegio de 14 millones de pesos, donde el planteo fue claro. Señora, ¿por qué no renuncia a su jubilación de privilegio? Si ustedes revisan mi discurso del 1 de marzo en la asamblea, ¿sí? ¿Qué es lo que dije? Vamos a eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y para el vice. Bueno, digamos, ¿y ella qué hace con eso? O sea, ella no, la de ella toca. Entonces, bueno, la he dejado expuesta frente a su incoherencia, a su contradicción. Vamos, que entregue su jubilación de privilegio. ¡Gracias!